¡Escucha este consejo! No pierdas tu tiempo, dinero y fortuna En personas que no valen la pena ¡Así te canta, joyita! ¡Joyita del Perú! Cuando uno tiene dinero, fortuna Amores, cariños, amigos te sobran A cada momento te llaman, te buscan Dicen que tú eres siempre el mejor Cuando uno tiene dinero, fortuna Amores, cariños, amigos te sobran A cada momento te llaman, te buscan Dicen que tú eres siempre el mejor Todas las polinesias las tienes pegadas Todo el tiempo siempre por tu dinero Compadre, comadre, amores y amigos Solamente eso por puro interés Todas las polinesias las tienes pegadas Todo el tiempo siempre por tu dinero Compadre, comadre, amores y amigos Solamente eso por puro interés A bailar, comadre, 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 com A cada momento te llaman, te buscan, dicen que tú eres siempre el mejor. Cuando uno tiene dinero, fortuna, amores, cariños, amigos te sobran. A cada momento te llaman, te buscan, dicen que tú eres siempre el mejor. Todas las polillas las tienes pegadas, todo el tiempo siempre con tu dinero. Con padre, con madre, con amores y amigos, solamente hizo por puro interés. Todas las polillas las tienes pegadas, todo el tiempo siempre con tu dinero. Con padre, con madre, con amores y amigos, solamente hizo por puro interés. Baila, baila, filma, guamón, reyoso, erico, al cine y erely. Siempre por Sillacra, Juan Cáscar, Caudo. No pierdas tu tiempo, dinero, infortuna, en personas que ya no valen la pena. Rey, capacita, amigo, no seas tonto, esas polillas te quieren ver caer. No pierdas tu tiempo, dinero, infortuna, en personas que ya no valen la pena. Rey, capacita, amigo, no seas tonto, esas polillas te quieren ver caer. Así gozamos con joyita del Perú y la gran orquesta folclóica, nueva insuperable Perú. ¡Gracias!